Amigos de Trinchera de la Noticia, muchas gracias por permanecer en sintonía a través de nuestras plataformas digitales. Les habla Alberto Miranda. Hoy, lunes 22 de febrero del año 2021, nos encontramos con la presentadora, y hoy mi ex presentadora, perdón, de Canal 10, y ahora miembro de la Unión Republicana, UNIR, Aminta Ramírez, con quien estaremos abordando una entrevista. Bueno, cabe destacar que esta plataforma fue presentada hace unos días en el hotel Holiday Inn. Esta nueva plataforma opositora es conformada por el Partido Conservador de Alfredo César, y así mismo Aminta pertenece a la parte de la sociedad civil. Vamos a escuchar a Aminta Ramírez. Y también, como ciudadanos, tenemos derecho a optar y ser parte de la agrupación política que uno desee, que uno quiera, porque al final de cuentas la misma constitución te lo dice. Derechos sociales, derechos políticos y también derechos constitucionales. Bueno, brevemente, para comenzar, esto para algunos dentro del medio nos tomó de sorpresa y sorprendió directamente a Mauricio Madrigal. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto de todo lo que ha ocurrido? Bueno, saludos, Marcelo, Alberto, gracias por esta bonita labor que están haciendo y a todos sus seguidores. Bueno, sí tomó por sorpresa porque, ya lo he aclarado en otras ocasiones, sí yo lo anuncié nada más que un día antes, yo firmé, ratifiqué mi participación en UNIR, y hasta el día del pronunciamiento, aunque Alfredo César había conversado por la noche con Mauricio Madrigal, es decir, no desconocía del completo, ¿verdad?, lo que estaba pasando, pero sí no hubo una comunicación de mi parte en ese momento, al día siguiente pues yo lo llamo y le explico, y fue así. Pero sí, aclaro, fue el miércoles 17 que yo tomé la decisión ya de firmar, y el jueves 18 fue ya el pronunciamiento oficial de UNIR. Entonces, se llegó a un común acuerdo, considero que he salido bien de Canal 10 en el sentido de que bajó como un acuerdo con muy buenas, excelentes relaciones, no me salí peleada con nadie, considero yo. Obviamente, siempre como en todo lugar de trabajo van a ver quienes te quieran, te aprecian y quienes realmente no sean del gusto de ellos, ¿me entiendes? Pero sí, fue muy claro y fue muy puntual la situación en el sentido de, si estoy en política no puedo estar en el canal, y viceversa, si estoy en el canal no puedo estar en política. Entonces, he tomado mi decisión, una decisión que obviamente conlleva muchos riesgos, pero ya no voy a dar un pie atrás, así que tomé la decisión y no me arrepiento. ¿Por qué política y no relaciones internacionales? ¿Por qué política y no mercadeo? ¿Por qué política y no relaciones públicas? La carrera de comunicación y en tu faceta de presentadora es bien amplio. ¿Por qué política? Bueno, porque fue una propuesta que llegó. Es una propuesta que considero que es una gran oportunidad. Obviamente, pasé por muchos dilemas. Para los que no saben, sí, yo no estudié periodismo, estudié relaciones internacionales, que es la suma de ciencias políticas más derecho internacional, ¿verdad? O sea, no lo he ejercido, y muchos otros de mi generación no lo han ejercido precisamente por el control que hay, por el monopolio que existe en aquellos entonces, por el gobierno de ese momento, y en los diferentes procesos políticos que ha pasado en nuestro país, no has logrado encajar o ejercer tu carrera de la manera que querés. En lo personal, nunca quería yo ser militante política para poder ejercer mi carrera. Entonces, me gradué, saqué mi licenciatura, y mi papá, por ejemplo, decía, has desperdiciado tu carrera, tu vida, por entrar a la radio, a los medios de comunicación, donde no ganas ni un peso, donde no ganas bien. Pero, entrar a la radio, luego la televisión, ha sido una pasión muy bonita por la interacción, por el mensaje que yo puedo llevar a la gente a través de lo que yo hago. Es decir, yo no voy a comenzar, Marcelo, a servir a la población nicaragüense. Yo ya lo he hecho. Lo hice soltera, estando casada, ahora madre de dos hijos, a través de los medios de comunicación. Periodismo lo saco como un diplomado en liderazgo de comunicación social, que vino a complementar mi carrera, porque sí, la carrera lleva un área de comunicación. Creo que la política es el arte de gobernar. Creo que la política, al contrario de ser una oportunidad para enriquecerte, o para buscar tus propios intereses, debe ser esa gran oportunidad para servir a los demás. En mi caso, técnicamente, estoy entrando a la política porque es una plataforma social política, pero yo no soy militante de ningún partido. No milito para el conservador ni para el liberal, no milito para el frente sandinista. Tengo 36 años de edad y nunca he militado para ninguno. Se me ha asignado y se me invita a participar del directorio del sector sociedad civil. Entonces, eso es algo que se tiene que aclarar y puntualizar, porque dice Aminta, se une al partido conservador. Yo no represento, ni soy vocera, ni relacionista pública del partido conservador. ¿Pertenezco a la sociedad civil? O sea, prácticamente se está basando en un sector amplio, donde prácticamente hay una voz que hasta el momento quizás no ha sido escuchada por diversos sectores de la oposición, que hasta el momento dicen representar. Pero las encuestas, claro, últimamente hay un 65% donde no se siente representado a pesar de que hacen los llamados, los comunicados. En este caso, vos hablabas que se te hizo una propuesta. ¿Puedes comentarnos en qué se basaba esa propuesta o cuál es la directriz de esa propuesta? Porque definitivamente, ok, después de estar presentando noticias, donde sí hacen incidencia social, posteriormente, de la unidad a la mena te vemos en una sala de conferencia con unirse. Entonces, eso causa controversia en países como Nicaragua, que quizás hay un retroceso educativo, y también considero que hay un retroceso en la parte política de tus derechos, porque conozco colegas de otros países que hacen periodismo y también forman parte de un ajedrez político. ¿En qué se basaba esa propuesta? Bueno, de hecho, ya este canal había tenido un referente y la persona tomó su propia decisión en su momento al verse involucrada en muchas más actividades políticas de retirarse del canal. Si te lo digo, yo en su momento pensé que también iba a tomar la decisión de irme retirando poco a poco y no pensé que iba a ser la transición tan rápida, pero así sucedieron las cosas. Yo creo que tengo mi derecho constitucional, mi derecho civil, mi derecho ciudadano, de tener una simpatía, si así fuese, hacia cualquier partido político, hacia cualquier plataforma política, y más aún cuando les estoy diciendo que represento a sociedad civil. Mira, a finales de octubre del año pasado ya se conocía de esta plataforma de unir. En los últimos tres meses todos los medios de comunicación en Nicaragua ya conocían de la plataforma de unir porque el director del Partido Conservador, el presidente, ya lo había expuesto. Lo que pasa es que, acuérdate, que estamos en una situación en Nicaragua donde se le quiere dar foco de atención a lo que se le quiere dar foco de atención. Se acercaban las elecciones de Estados Unidos, que eso nos tenía todos así, expectantes, ¿verdad? Entonces por eso fue que quizás muchos medios ahora dicen, y esta nueva plataforma, no señores, desde el año pasado ya se viene hablando de unir, lo único que este pasado jueves fue el pronunciamiento oficial. ¿Cuáles fueron los puntos de agenda que a mí me llaman la atención y me dicen a mí, para tener la plena certeza de que en unir vas a encontrar transparencia, vas a encontrar solidez. Número uno, aquí no va a haber dedazo. A ver, yo quiero ser presidente, entonces me voy a tocar puerta a unir o a cualquier partido político, yo quiero ser presidente y quiero ocuparle su casilla. ¿Verdad? No, señores, no hay dedazo. No hay dedazo. Eso me encantó. Para empezar, que tienen que haber reformas electorales, tienen que haber condiciones mínimas para que se pueda participar. Ahora, se está hablando de que ya estamos contra el tiempo, ¿y qué hemos hecho en tres años? ¿Qué hemos logrado en tres años? Absolutamente nada. Entonces hay que esperar que el tiempo, todas las cosas vayan cayendo bajo su propio peso, y si no hay condiciones, unir no va a participar. Será los miembros de unir, y todos los que participen de unir, los que puedan decidir realmente si vamos a participar o no de las elecciones. Que no hay candidato. Hasta mayo, junio, aunque algunos digan que es muy tarde, hasta entonces podremos ver, según la situación en Nicaragua, si podrá participarse para sacar a un solo candidato. Otra de las cosas que me gustó de unir, no entran ni piñateros, ni pastistas, ni personas que estén involucradas en muertes de la historia antigua o de la contemporánea. Personas que hayan torturado, personas que se hayan aprovechado con oportunismo, sin escrúpulos, de muchas situaciones en la historia de nuestro país. Ese tipo de personas no entran. Ahora, Aminda Cedá, la opinión pública ha tenido mucha controversia con tu decisión respecto a esta plataforma, porque se encuentra, como sabemos también, Alfredo César, quien ha sido criticado en muchas ocasiones por la misma sociedad civil. Y quienes también acusan al Partido Conservador a anteriores ocasiones de hacer un partido zancudo, quien le ha prestado el juego al FSLN. ¿Cuál es la perspectiva de Aminda Ramírez ante estas críticas de la sociedad civil? Bueno, me encanta la pregunta que me estás haciendo, porque como comunicadora y que he ejercido profesional y empíricamente el periodismo, sé cómo operan los medios de comunicación, sé cuáles son los mecanismos a usar, y creo que como comunicadores responsables debemos de aprender a estudiar, debemos de aprender a investigar, ¿verdad? Dijiste algo claro, la sociedad civil. O sea, los medios de comunicación no nos podemos poner al nivel de la sociedad civil y no de que quién sea más importante. Me refiero a que a veces la sociedad civil está desinformada o manipulada en cuanto a ciertos tipos de información. Ahora, yo conozco muchos de los historiales de él, sé de lo que se le señala, sé de qué se le acusa, pero no son piñateros, no son pactistas, no han asesinado a nadie, pero no estoy acá para defender sus figuras. Primero, porque no me representan. Segundo, yo no los represento. No soy vocera ni del ingeniero Alfredo César, no soy vocera, mi relacionista pública del Partido Conservador, no milito para el Partido Conservador, y creo que este señor tiene más de 20 años de trayectoria política, cualquier pregunta que quieran hacer acerca de él, yo creo que él es la persona adecuada para que pueda contestar y hacerse responsable de su acto, porque hay medias verdades y hay medias mentiras, ¿me entendés? Aquí lo importante es que es una alianza maravillosa para poder darle a los nicaragüenses esa salida sólida que no hemos podido encontrar hasta este preciso momento. Aminta, las personas se están preguntando, ¿buscas una diputación? Estoy como sociedad civil, en UNIR no hay dedazo. La opinión popular podrá impulsar otras cosas. Los miembros de UNIR, llegados estos meses que les mencioné, y en donde en Nicaragua se presenten condiciones para participar, hasta entonces se verá el tema de candidatura. No es el momento ahora de candidatura. UNIR no va a participar de ningún circo electoral. Si Daniel Ortega no cumple esas condiciones mínimas que están solicitadas por la Organización de Estados Americanos, realmente nosotros no podemos participar porque seguiríamos el juego de la dictadura, seguiríamos el juego incluso de esta propaganda negra que nos tiene prejuiciados a todos los nicaragüenses para no participar, para no ejercer nuestro derecho al voto y para que no nos involucremos en política. La política no es sucia, señores. Sucios son los que practican situaciones realmente deshonestas, que no son transparentes. Eso es realmente lo sucio. La política es el arte de gobernar, es la oportunidad de servir a los demás. Aminta, hay una pregunta que hace uno de los ciberusuarios. Dice que Aminta es una gran persona. ¿Cómo se pretende derrotar a Ortega si no se une a la oposición? Otra pregunta que he repetido en muchas ocasiones. No podés dividir lo que no está unido. ¿Entendés? No podés dividir lo que no está unido. Yo quiero que me digan qué es lo que está unido. Que yo tenga una fuerza mediática para aparentar o para demostrar o para repetir un discurso y que la gente crea que hay unidad, eso es otra cosa. Entonces, a veces hay términos y hay situaciones que confunden a la población nicaragüense. La opinión popular reflejó en esta última encuesta una simpatía prácticamente por el suelo. Unir apenas está empezando, está arrancando. Y nosotros apostamos por levantar el espíritu patriótico de ese más del 62% que no se siente representado. Recordemos que menos del 40% está representado por Frente Sandinista y el resto de partidos. Ahora, con esto de Zancudo, quiero dejar esta reflexión. En estos últimos 200 años, las tres fuerzas políticas principales. La primera, el primer partido histórico de este país no es Partido Zancudo. Vuelvo y te repito, no soy su vocera, no soy su relacionista pública, pero como comunicadora también te puedo decir, ya no presentadora, comunicadora independiente, te puedo decir que el Partido Conservador es el partido más antiguo, el primer partido de la historia de Nicaragua. Luego, en esos momentos, el Partido Liberal y ahora el Frente Sandinista. El Frente Sandinista se ha encargado con su propaganda negra súper exitosa al punto de que la población repite y repite una información y sin saber por qué, sin tener evidencia, sin tener algún tipo de demostración. Ahora, no puede llamar Zancudo a un partido histórico que ha perdido fuerza y en vista de todo eso, han decidido reestructurar y poner rostros jóvenes. Me preguntan, Alfredo César en el 2022 entrega, le tocaba en el 2019, son cinco años a nivel interno de la presidencia. Sin embargo, la juventud, bajo convenciones nacionales, decidieron aplazarle hasta el 2022 por la situación del 2018, por lo que pasó con el COVID-19 y por la amplia experiencia de este señor. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decirle Partido Zancudo al resto? Te pudiera decir que Partido Zancudo serían los partidos nuevos de estos últimos años y aún así es una gran falta de respeto, porque son partidos legalmente constituidos, que gozan de personería jurídica y que constitucionalmente tienen el derecho de conformarse a lo que les dé la regalada gana. ¿Por qué ofendemos y decimos que son Partido Zancudo? ¿Qué han oxigenado a Ortega? No, señores, con esa propaganda negra que tenemos los nicaragüenses y que replicamos de las mismas fuerzas sandinistas, él ha robado el oxígeno a los demás partidos. No se le está dando oxígeno. El Frente Sandinista le ha robado el oxígeno a personas que tienen el derecho de expresarse, de mostrar desacuerdo ante muchas cosas que están ocurriendo en nuestro país. Entonces yo creo que hay que empezar a aterrizar nuestros enfoques. Yo creo que es el momento de hacer análisis objetivo y no cescados ni prejuiciados. Ahora, la ciudadanía nicaragüense exige a las mayorías de plataformas opositoras actualmente una unidad verdadera o al menos una alianza estratégica para enfrentar algunas elecciones en 7 de noviembre de este año 2021. Sin embargo, podemos ver la creación de nuevas plataformas opositoras, la división de diferentes plataformas opositoras y asimismo las diferencias, las grandes diferencias que existen entre ellas. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que hay para un futuro? ¿No existe alguna voluntad de unir, de establecer un diálogo entre los otros bloques de oposición? Claro que sí, por eso se llama Unión Republicana, con la esperanza de que Nicaragua vuelva a ser república. ¿Pero hay acercamientos en estos momentos? Ya, te explico. Esta plataforma, al contrario de dividir, pretende unir. Porque vos nunca has visto en ningún país del mundo que hayan candidatos sin partido ni casillas. Entonces vos no podés crear falsas expectativas y engañar a la gente. O sea, hay que levantar el espíritu patriótico pero con base sólida y con verdades reales, ¿verdad? Lo que pasa es que hay pensamientos absolutistas y totalitaristas que quieren aplastar a quienes opinan diferente. Pero bueno, unir una de sus cláusulas es que no discrimina a nadie, no margina a nadie. ¿Qué moral, qué autoridad tenemos nosotros para impedirle el ingreso a quienes quieran ser parte de unir? Los únicos que no entran, ya repetimos, son pactistas y piñateros. Y una cláusula muy importante, defendemos la vida. Respetamos la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Si vos estás dispuesto a agarrar tus agendas, agendas de este tipo, que no son prioridad para los nicaragüenses. Agarras tu agendita, te la metes debajo de la manga y decís, amo Nicaragua. Esta agenda no tiene importancia. Las prioridades de los nicaragüenses son mucho más importantes. Entonces vas a mostrar amor por Nicaragua. Cualquier tipo de fuerza política, disidentes, he platicado, he estado conversando con disidentes estudiantiles que fueron expulsados. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de unir es eso, ver las fuerzas joven. El Partido Conservador tiene muchísima juventud activa, pero como yo no soy del Partido Conservador, me estoy enfocando también en toda la juventud en general, que fueron rechazadas, que fueron marginados, que no pudieron decir ni pío algo diferente cuando no existía ningún código de ética en las primeras estructuras de la oposición actual, fueron simplemente expulsados porque sí. Entonces, utilizas a los jóvenes, te aprovechas de la lucha cívica para realmente anteponer tus verdaderos intereses. Eso no nos parece justo. Estamos anuentes para recibir, no importa la fuerza política, no importa el movimiento, organización, si sos empresario, si sos emprendedor, si sos abogado, doctor, comunicador, si sos una persona particular, las puertas de unir están abiertas para todos sin discriminación. Intenciones de crear una posible alianza electoral. Podría ser posible que unir vaya en la casilla del Partido Conservador, que aún no ha perdido su personalidad jurídica. Pero, sin embargo, también existen casillas como la alianza, perdón, como el Partido Ciudadanos por la Libertad y el PRD de Saturnino Cerrato. ¿Hay en consideración alguna de estos dos partidos para una posible alianza electoral de unir? El Partido Conservador está ofreciendo su casilla para que puedan participar. Un partido que hasta el momento, constitucional y legalmente, no ha tenido ningún tipo de problema, ningún tipo de impugnación, ningún tipo de ilegalidad. Ahí está la casilla, ahí está el ofrecimiento, esta bonita unidad que pudiese, por supuesto, trascender en las elecciones ya próximas. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos los nicaragüenses para acelerar todo este proceso lento que hemos tenido en estos últimos tres años, poder acelerarlo con esta nueva plataforma que no tiene tomos de propuestas, muchachos. Tiene páginas sencillas, puntuales. Es un directorio de tres, un directorio que aglutina a liberales. Hay liberales que no son arnoldistas, hay liberales limpios. Hay que recordar que el liberalismo es una fuerza importante en este país, que creen en el derecho a la propiedad privada, que creen en el progreso. Está también todos los conservadores y en mi caso, como sociedad civil, podemos aglutinar a todos, estudiantes, empresarios, campesinos, personalidades, personas particulares, movimientos sociales, otros movimientos políticos. Es amplio. Entonces no se toman en cuenta a los otros partidos políticos que existen dentro de la coalición nacional y de la Alianza Ciudadana. Ay, por eso te lo dije. Dentro de las cláusulas de UNIR, yo les invito a que entren a las redes sociales de UNIR. En mi canal de YouTube está el preciso momento también donde yo le doy lectura a todos los puntos de agenda de UNIR. Y no hay discriminación para fuerzas políticas. Siempre y cuando puedan alinearse a estos puntos de agenda de UNIR, que sí representan a una mayoría. El problema de todo este pleito y toda esta confusión y toda esta división es que todo mundo quiere imponer sus ideas. Y esto se trata de decir qué es lo que piensa Nicaragua, qué es lo que cree la mayoría del pueblo nicaragüense, no ciertos grupos. Entonces cuando vos haces esto y hay una representación por sectores, equitativa, creo que puede ser mucho más transparente, mucho más sólida para los nicaragüenses. Quiero leer unos comentarios que están ahorita en redes. Dicen por acá, si quieren ser líderes nuevos, sin condiciones, no puede haber elecciones. Así es. Queremos justicia. Debe estar clara que es militante del Partido Conservador. No. Porque ya está en un proyecto con ese partido. No. Ahora la pregunta es, en base a qué proyecto pretende captar el 62% del no convencido. Es volver a repetir lo mismo. Miren, para entrar en un, ser militante de un partido implica un proceso. Yo no he pasado por ese proceso. ¿Ok? Esta es una plataforma impulsada por el Partido Conservador. Y no necesito ser conservadora para coincidir en el tema de principios, de convicciones y en el tema de valores. Obviamente, precisamente por coincidir en esos principios y en esos valores de todos los nicaragüenses, es que me gusta la idea. Yo no soy militante del Partido Conservador. No represento al Partido Conservador. Ellos tienen su presidente y tienen sus propias estructuras y tienen sus propios procesos internos. Y yo creo que la manera de conquistar a los nicaragüenses es esa. ¿Qué más quieren que les diga? No hay dedazo en unir. No entran ni piñateros, ni sandinistas, ni torturadores. ¿Qué más quieren que les diga? Si no se cumplen las condiciones mínimas de que nuestros presos políticos se han liberado. Porque miren, para mí la verdadera oposición en este país son los exiliados que no tienen las condiciones para regresar a su país. Son los familiares que perdieron a sus seres queridos. La honra, la dignidad que tenemos que darle a las personas que vivieron su vida por este país. La liberación de nuestros presos políticos. Unir no va a participar, por eso no vamos a sacar candidatos. Nadie se está candidateando. Es el directorio que va a decidir a través de las diferentes representaciones, en consenso y escuchando la opinión popular, no los haters, no los troles de las redes sociales, sino opinión popular verdadera. En Nicaragua somos más de 6 millones de habitantes. Entonces yo creo que estos puntos tan sencillos, tan claves, nos pueden dar a los nicaragüenses la seguridad de que esta plataforma es una plataforma transparente y una plataforma sólida. Así que, nicaragüenses, les invito a que se unan, a que sean parte de esto. Ustedes como persona, doña Juana de la esquina, puede ser parte de unir. Nadie margina a nadie en unir. Fueron declaraciones de Aminta Ramírez, quien nos brindaba una entrevista a través de su plataforma digital de trincheras. De la noticia, cabe destacar que Aminta pertenece a la nueva plataforma opositora lanzada la semana pasada, la plataforma Unión Republicana Unir, conformada por el partido de Alfredo César. Muchas gracias a ustedes por tenerse informados a través de trincheras de la noticia. Recuerde que para estimadas información, puede visitarnos y leernos a través de nuestra página web www.trincheraonline.com.in y así mismo seguirnos a través de nuestras redes sociales por medio de Facebook, Twitter e Instagram. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por todo para trincheras de la noticia, Alberto Miranda.